EN EL CAPÍTULO ANTERIOR Una nueva entidad sí ha venido al Chiquengam. ¿Será verdad o no será verdad? El conejo más terrorífico de todos los tiempos. Dejando de ver el video, vamos nosotros a ver las cámaras. Revisa por ahí si no ves algo, alguna cosa media rara, algún movimiento insano. De repente aparece en la cocina comiéndose toda la comida que queda. El conejo puede aparecer en cualquier lugar, Miki. Esta cámara de aquí, reviso, todo bien. Nadie viene a atacarme. Tenemos que vigilar las cámaras como en el Freddy Night and Freddy's. ¿Qué pasó? Espérate, ¿qué pasó con mi celular? Se regresó, ¿pero qué? No te lo puedo creer. Ahora en la parte final. ¿Pero qué? Mi bro, ¿lo viste? Se me reinició el celular, mira, no te lo puedo creer. Me ha aparecido y no lo vi, seguramente me ha aparecido y no lo vi. Pero qué reloco. No te lo puedo creer, no lo vi, gentita. No, así no, así no te juegues, oye. ¿En qué momento? Vamos a buscarlo en otro mapita. Dicen que también puede aparecer en el último mapa que ha agregado el Town 3 F2. Estamos aquí en el mapita de Town 3 F2. Y dicen que acá también puede aparecer rondando por este mapejo. Tenantes, se me acaba de reiniciar el juego. Yo no sé qué pasó. De la nada se salió. Ahora, ¿en dónde debe aparecer rondando este conejo malo Rabbit 3000? Se me la guía el celular. Se me la guía por exceso de calidad. Ya mira, si tú te das cuenta, todas las casas están claritas. Todas estas casas tienen un color normalito. Pero hay una casa que es oscuro. Una casa tenebrosa. Una casa del infierno. Y es esa que está al frente. ¿Lo ves o no lo ves? Donde dice emergencia. Ahí lo llevaron al conejo malo. Diciendo que lo iban a sanar. Pero en vez de sanado, lo eliminaron. Y en este lugar, donde supuestamente es el hospital, el lugar más oscuro. Ahí nos va a aparecer, dicen la entidad. ¿Cuántas? Tengo miedo. Pero tenemos que ir allí. A ese lugar, gentita. Y para eso, voy a sacar mi cochecito anti-zombis. Y vamos a volar hacia la emergencia. Ahí está. Uf. Oye, se quedó empotrado mi coche. No se lo puedo creer. Aquí está el lugar donde vamos a encontrar a la entidad 309. El conejo malo. Que pobrecito valió repepinazo. Ya velo desde afuera nomás. Este edificio me da miedo. Mira esto. No te lo puedo creer. ¿Qué es esto, gentita? Alguien ha intentado escaparse por aquí por esta cuerda y no pudo. Alguien seguramente ha intentado escaparse por aquí y no pudo. Sino que seguramente se fue hasta el pepinazo. Aquí es. Este es el lugar donde puede aparecer la entidad. Me da mucho miedo. Subamos. Cuidadito, ¿eh? Cuidadation. La oscuridad. El infierno. Del inframundo. ¿Cuánta gente no ha muerto aquí en este hospital? Cuidadito, ¿eh? Aquí nada más. Lo único que tenemos que hacer es esperar. Esperar en cualquier momento nos puede aparecer. Cuidado. Unas sillas por aquí. Aquí estaba la ventana de el paciente que quiso escaparse y se fue con Shapirus. Todo tranquilo por aquí. Tenemos una vista bien bacana de toda la ciudad. Por eso es que aquí lo trajeron seguramente a la entidad. Porque ese conejo era para que lo salven. Pero no lo salvaron. Y ha venido con venganza a eliminarnos a todos, ¿eh? Vamos hasta el último piso. En el último piso dicen que ahí lo llevaron. El último piso es su habitación. Seguimos subiendo, seguimos subiendo. En una de estas habitaciones dicen que lo han llevado a la entidad Miki. Yo no sé. En una de estas habitaciones el conejo malo se fue al pepinazo. Uy, no. Qué terrible, ¿eh? Por aquí, no. Por aquí se sube a la azotea aún. O de repente el conejo malo se terminó eliminando solo. De repente se botó. No lo sabemos, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? De verdad que me da miedo. Yo voy a colocar mis cámaras y me voy a ir en esta última habitación. Dicen que siempre viene la entidad a vengarse de la persona que está en su habitación. Yo me voy a colocar aquí. Voy a poner mi sistema de vigilancia como siempre. Yo esta cámara la voy a colocar aquí. Justamente en el pasillo para que enfoque todo por si aparece algo Miki. Yo de verdad no quiero morir. Estoy muy joven para morir. Vale, camarita. Ahí. Veamos. Enfoca todo. Ya me está dando miedo, gente. Necesito luz. Necesito que algo me alumbre. Una velita acá y otra velita por acá. Y voy a colocar otra cámara que esté enfocando aquí. Justamente en las escaleras. Ya está. Ya puse mi cámara en las escaleras por si aparece por aquí. Voy a saber que ya está viniendo para que me quiera intentar comer. Vigilamos. Creo que en la prisión me apareció. Y me reinició todo, gentita. No te lo puedo creer. Chicos. Vale. Estoy vigilando por las escaleras. Estoy vigilando por aquí. Todo tranquilo. No aparece nada. Ahora sí ya no me voy a poner a ver videitos de Steve. Creo que eso hizo que me rígida. No te lo puedo creer. Ya. Qué re loco, manito. Y bueno. Esperamos. A ver si es que nos aparece o no nos aparece. Ten paciencia aún. Voy vigilando por aquí. Viendo la hermosa vista que tiene este lugar. Modo noche. Modo terrorífico. Y se acaba de hacer de día aún. Mira. Ya amaneció. Y no pudimos encontrar nada. Estuvimos esperando por buen tiempo. A ver si la entidad nos aparecía. O de repente mi celular se crasheaba como siempre. Pero resulta que no ha sucedido nada. Y bueno. Creo que lo vamos a dejar ahí. La entidad se hizo difícil aparecer. Para mí que me apareció en prisión. Y yo no me di cuenta, gentita. Pero bueno. En cualquiera de estos mapas tú lo puedes encontrar. Yo no lo encontré. No sé si es real o no es real. Pero de verdad que estuvo terrorífico. Esa entidad 309. Y bueno mi gentita lo vamos a dejar ahí. Steve se despide. Nos vemos en un próximo videito. Con más historias tenebrosas en el Chicken Goon. Más entidades por descubrir. Y ojalá que se venga una nueva actualización. Para más secretos o rumores. Y si tienes algún secreto o algún rumor. Dímelo que lo voy a leer. Y lo intentaremos exponer en un próximo videito. Chao. En fin.